Bueno, hola ¿Vos cambiaría los tres mundiales por tres libertadores de central? Sí, obvio Yo lo cambio hasta por una libertadores Porque en 17.7 ¿Vos qué es de asombro? Me viene a vender Escuchame, lo cambio por un penal contrao que en la primera fecha no le ha cambiado Buena final, boludo No me la pica Igual, se me hace elegir entre Ser campeón de Argentina otra vez, tipo ser bicampeón O la libertadores No, no, no Es que, pera Por ese lado me quedo tranquilo Entonces, a Independiente no la voy campeón Y aparte se me dejó más de los bosteros Yo voy a decir algo, pero déjenmelo terminar, no me interrumpas O sea, si me decís que Argentina no salió campeón Y Boca, bueno, Boca como no todavía hace como 15 años Bueno, me decís que Argentina no salió campeón Si está Messi, te digo que Argentina salió campeón Ahora, si la pregunta que me haces es ¿Salir bicampeones? Ni en pedo, o sea, prefiero que salga campeón Boca Ahora, vos me haces la pregunta Que Argentina salga campeón, pero Boca desciende O que Boca va a ir a Libertadores Pero Argentina no va al Mundial Ahí sí te dijo a Boca O sea, ni en pedo No podría haber a Boca en la vez No podría Eh, Nacho, ¿qué opinás de que Riestra está en primera? Ya lo dije, Emilio ese ¿Qué crees que te diga? No, no podemos tener un equipo así en primera Sí, me ha visto que Ríos juega de visitante en la cancha de Riestra Riestra juega cuatro partidos y de local ¿Cómo, cómo? Riestra juega cuatro partidos y de local Ey, Franky, es increíble ¿Qué opinás de que Di María tenga que venir en 2024 a Central Y tenga que jugar a cancha de Riestra? ¿Qué es lo que digo? Es como Suárez en Uruguay, viste que jugaban canchas todas destruidas La parte de la cancha de Riestra es muy chiquita Amigo, la cancha de U, boludo Yo te juro que el predio de Efe y Justicia Es mejor que la cancha de Riestra Estoy seguro de eso Yo te juro una cosa El Uniti es más grande que Yo te juro Si Chiqui Tapia supiese un poco de fútbol Haría que Riestra haga local en el Uniti, boludo Es mejor cancha, te lo juro O en el Ibiza No, el Ibiza El Ibiza creo que es más grande que No, no, no porque sea más grande Porque hay pasto También hay pasto todo lleno de caucho y mierda, pero No, sacás tres cachos de Tres de Ibiza Mira, no, acá, amigo No tenés calor No tenés calor, amigo O sea, que sí Pero después, boludo, o sea Franklin, nombrame cinco ídolos de Boca, para vos O sea, ¿en orden o te tiras y sueldo? En orden, en orden A ver Esta te voy a decir algo, o sea Mi máximo ídolo es Palermo Ahora, si tengo que ser de Boca, es Riquelme Primero Bien, pedo Para mí, Riquelme es el máximo ídolo, pero qué sé yo Para mí, o sea, para Yo freaking, Valermo Vamos a decir, Riquelme, Palermo Bianchi Y... Pero Bianchi Te voy a tirar No, no, jugadores, pelotudo Ah, solo jugadores Jugadores, nomás Ah, yo para mí, trató Bueno, nadie, porque la técnica Mira, todo Bianchi Como de técnico, por favor Bianchi, Bataglia Te voy a tirar O sea, en orden No sé en qué poner quinto O sea, quién sería más Ese es el tema Tuve decisión El pato va en serie Y el pato puede ser, de verdad Pero es que no sé quién poner quinto O sea, si me decís cuarto Sí, te pongo Bataglia Que es el máximo ganador de la historia de Boca, me parece Sí, dale Leonardo Marín, dale Con Calia Con Caleri Con Calia Benedetto Amigo, Benedetto me da bronca Porque el chabón tenía todo para ser ídolo y le cago Puede, de verdad El chabón tenía todo para ser ídolo No, imagínate que si ganaba la del 2023 y la del 2018 Para mí, el 2018 murió ahí, vale Eh, Benedetto O sea, para mí, no digo que si ganaba la del 2018 Pero sí, ya sí ganaba esta Pero ese chabón Yo siendo tan estrellita Pero Benedetto Klein estaba ahí, boludo Porque el 2017 era Prime Sí, obvio Pero si la ganaba en el 2018 O sea, para mí quedaba más como héroe Que O sea, si la perdí en el 2018 Para mí Era más héroe Volviendo y ganándola Que si lo hubiese ya ganado en el 2018 Para mí Quedaba más como ídolo O sea, la heroica de volver y ganarla Ey, Juan, te da un facto, Juan Mi único facto es que Nieto es un jugador medio pelo de toda la vida Que nada más tenía suerte Pero es un medio pelo Yo tengo un buen facto, Andrea Merentier le pasó trapo a Cavani ¿Sabes que te digo que sí, no? Es que Es que yo te digo 2024 para mí Merentier es titulante que Cavani Para mí ¿Berentier dónde salió? ¿Dónde lo compraron ustedes? A Palmeiras Estaba Era préstamo con unción de compra de 2 millones Y ahora pagamos la cláusula Joderazo, Miguel Merentier Salir creo que salió Di Cruz, me parece Lo traí A Platense, boludo Lo traí Si Merentier le salió a Di Cruz Estúpido Ah, pero yo digo del fútbol argentino Digo, o sea ¿De qué equipo fue el fútbol? Ah, por el equipo De defensa Estúpido ¿Eh? Juan ¿De defensa en todo caso? No, de defensa Estuvo De defensa se fue a Palmeiras Yo lo conocí en defensa Pero sí, pero antes estuvo en Di Cruz No me acuerdo si estuvo en otro antes Claro, entonces no se leen Te tengo una pregunta, Juan No, pero yo tipo digo Antes de Di Cruz Tipo Yo ¿De Argentina en qué equipo jugó primero? Eso quería decir No, no de qué equipo salió Nombrame cinco ídolos de Platense ¿El momo? ¿El momo? ¿El momo? Nacho Si decís el momo No tenés humor ¿Entendés? Bueno, Juan Mejuto ¿Qué más? ¿Titulo? ¿Catedrón? Brianna Barbeiro Lo que te pasé otra vez Que es de Platense Amigo, Nacho Está re hecho Y buena mina de Platense De Twitter Eh, como que de Twitter No, de TikTok Bueno No sé yo, me apareció en TikTok Y se la mandé a Juan Porque estaba con la remera de Platense Vuelvo, qué sé yo Fue ni la jugó una No, le tirás ídolo a Platense Dale Te va a tirar Trezeguet Cuando no jugó ni tres partidos Seguramente en Platense No No, no puede ser Tipo, Trezeguet Es el mejor jugador El mejor jugador Que pasa por Platense Pero eso ¿Qué opinás? Ídolo Pero dale, ¿quién sería? Ídolo, leí yo No, puede ser No es gracioso No se está riendo nadie Esperá Yo te voy a decir No es ídolo Pero muy querido Palermo puede ser Sí, sí, querido, sí Ey, vos de T No, técnico de mierda De T de mierda No, no Juega una final sin cinco Juega una final sin cinco Con eso te dije O sea, no de T de mierda Pero qué sé yo Creo que es un técnico Que todavía no está preparado Como para dirigir un grande ¿Pero quién dijo Que tiene que estar preparado Para dirigir un grande? ¿Quién te piensas que nace Para preparar un grande? No, de Micheli De Micheli no es un grande T y tiene que jugar En la concha De la gloria De Micheli para mí Posta Técnico sobrevalorado Para mí De Micheli es muy vendebumo Está muy sobrevalorado O sea Tremendo equipo Ni a central, boludo ¿Sabes lo que me da bronca A mí de River? Pero esto ya no va De ser hinchar No, no Me da bronca Cómo lo inflan Todos los medios De que No, la máquina De Micheli La máquina no sé Que le ponen un equipo Que esté más o menos Armado enfrente Y Posta River no sabe qué hacer Amigo ¿Te acuerdas el partido Contra Godicruz? Que River creo que pierde Dos a uno No me acuerdo Contra Belgrano Que en Belgrano Jugaba re bien Pero Sos River contra Belgrano Lo tenés que ganar ¿Me entendés? Es como A de Micheli Le pones un equipo Más o menos armado Enfrente Y no sabe qué hacer Es lo que le pasó Con el Inter en Brasil Pone Yo que me miro El Brasileiro Un Inter de Brasil Amigo Lo único que hace Posta es Jugar a la contra No es otra cosa Y le hizo partido arriba Para pelar Le dio 9 contra el intercino Sí, pero Yo digo En los 90 Tipo En la ida Al primer tiempo Y después Ya en Brasil La pasó Por el Roberto Todo el partido Y de pedo No se fueron eliminados En los 90 Porque metió el gol Al final El Paraguayo No me acuerdo Como se llama Sí, ya sé Que se fue a Tigre Que encima fue el que Rol penales Pero que se fue a Tigre No, Díaz No, Díaz ¿Cómo era? No, Pablo Díaz Pablo Díaz Pablo Díaz Pablo Díaz ¿Sabés que yo me lo confundo? Para mí Pablo Díaz Si Robert Rojas Son en el culo Son en la cámara Alta para Chupame la piscos Tiene trim Boludo O sea, pero Posta Para mí Demichelli Está muy inflado Pero A mí lo que me ocurre Es que tipo Que la prensa Le hizo creer A los propios hinchas De River incluso Que River jugaba bien Y River no jugaba bien O sea A River le pones Un equipo que más o menos Te ha armado Y no juega bien Ahora le pones Central Córdoba Barracas Platense Esos equipos Sí Y bueno No, para que River Nunca nos pasó A River a nosotros Bueno, Platense no Pero no sé Central Córdoba Sarmiento Barraca Dale Le pones A esos equipos Y sí River Pase por acá Pase por allá Y dale Parece Argentina A la final del Mundial Pero Le pones un equipo Que esté No te digo que juegue bien Que esté armado No sé Un Godicru Viste Que no juega bien Pero está ahí Inter de Porto Alegre Está bien armado Nada más Porque no juega bien En Inter de Porto Alegre O hasta Fluminense Te digo Fluminense no juega bien Puede ser Sí juega bien Juega bien No, Fluminense O sea Es de campeón Hijo de puta Sí, salió comentario Yo te digo Lo veo en el Brasil Y le grabo Tipo Palmeira juega mejor Flamengo juega mejor Mineiro juega mejor ¿Me entendés? Pero bueno La más importante La tiene Ah, sí, obvio A Boca le pegó un par Igual yo te voy a decir algo Y le voy a seguir manteniendo Si presionábamos en esa final Como hicieron por 10 minutos Todos los jugadores No sé si la ganamos Pero a los penales llegábamos Ahora como el pelotudo Almirón dijo No, todos atrás No sé qué Valde de 9 Listo, la perdí Boca esa final La perdió por no tener banco Porque si Boca tenías un buen banco O sea, no tengo que 10 jugadores potentes Pero tipo Un enganche que entre Y te cambia el partido ¿Viste? Un 9 más alto Algo así Banco ¿Entendés? Pero ahora Ya si tenés a Valde de 9 No podés hacer nada O así lo veo yo Que querés que te diga Ese cambio fue No, Valde de 9 Amigo, yo Posta no Y cuando lo mete a No, que lo saca a Figal Lo sacó a Marentier En un momento Y flaco Porque ahí Posta Yo no entendía Qué estaba haciendo Almirón Cuando lo mete a Sarachi A ver, Sarachi entró Porque lo expulsaron a Fabra Pero ya ese partido No tenías que meter defensor Ahí tenías que meter Todos los delanteros que tenía Todos arriba O lo que Dos defensores ¿Qué opinas lo de Fabra? Sinceramente No entiendo cómo le quieren renovar Contrato Cómo se quiere seguir Que ando en Boca Para mí Posta Persona no grata en Boca O sea, yo digo Cada vez que sale la bombonera Hay que putearlo O así lo veo yo No puedo hacer eso En una final No se putea Los jodos en la cara Aquí no, boludo Un tipo que se cagó Dos veces en la camiseta Que no lo voy a putear, amigo Boludo No puedo hacer eso En una final En Invertadores O sea, no puedo hacer eso Amigo, no Pero encima No fue la única vez O sea Primero contra Ahora contra Fluminense En 2020 con El Santo Que íbamos Prendiendo 3-0 El chabón baili Y se hace expulsar De forma pelotuda Pero es colombiano Me chupa un huevo Que sea colombiano Boludo Estás jugando en Boca Amigo No estás jugando En Zacachispas Pero en Colombia Es re normal Bueno, en Colombia Pero no estás jugando En el ascenso Zacachispas Que estás esperando La final del ascenso Que bueno Si Dos expulsados por partido Tenés, me entendés Que se yo Pero ahora No podés hacerte expulsar En una final de Libertadores Menos de la manera Que se puede Si me decís Que se iba solo el delantero Con el arco vacío El chabón baili Y rompió una pierna Banco Que se haga expulsar Ahora Si te hacés expulsar Porque Estábamos con un hombre más En sí me jode puta Porque el fútbol se le habían expulsado A Kennedy Y el chabón baili Le mete un cachetazo a uno Lo expulsan Y sos un pelotudo Porque encima Sabés que es lo peor Que si Fabra no hacía eso Del barra al árbitro Lo habían llamado Para ver un posible penal Pero como Fabra hizo eso Revisaron la jugada de Fabra Pero si no Pobre pibe Boludo Yo me sentiría re mal Bueno Que llore Que llore con lo que quiera Boludo Yo no lo quiero ver más en Boca Amigo Hay que traer un tres Como la gente Solo te pareces Semejante Insulto Pobre pibe Si Fabra Si Fabra se quiere Si Fabra se tiene que morir Ojalá que se muera Mi tío Sarachi también es otro pelotudo Pero bueno Contra estudiante Minuto tres Se hace expulsar Boludo A Díncula A Díncula Boludo Le tenés que hacer A Díncula Le tenés que hacer Una estatua Boludo Se va Díncula Se va Díncula Este mercado No creo Pero Eterno Eterno Se ha abandonado Nah Díncula Los huevos que tienen Se hijo de puta Boludo Amigo 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 Fue en la final El junto a Merentiel Elia X Fernández Para mí Los mejores de la cancha Tabor Tabor dentro de 10 minutos Está bien A Tabor no le voy a caer Pero porque fue irresponsable Amigo Vos me explícame Como un pibe Que no jugó Un minuto En toda la Copa Libertadores Y en el campeón Se está bien Tabor Boludo No levantó Un centro ¿Vos dejaron a Platense? Sí Para mí se está bien No levantó Un centro En un tiro libre Le quiso pegar al arco Tenía que tirar al centro Tenía que tirar ahí Pero Tabor es así Yo te lo dije siempre Bueno Pero para mí O sea Está bien Esperá 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 Hay responsabilidad De Tabor Sí Hay responsabilidad Sí Pero la responsabilidad Ahí fue a mi Amigo Escúchame Cómo metes un pibe Que en Copa Libertadores No había jugado Un minuto Y en el campeonato Si te digo que jugó 90 minutos Es mucho O sea En el campeonato No habrás sumado 90 para mí es mucho Si te digo No habrás jugado Ni 60 minutos enteros Te digo Entonces Cómo vas a meter Un pibe Que no tuvo rodaje En una final de Libertadores Con la esperanza De que te salve Y lo dejás afuera Del banco A Bullaude Igual Con Vengamos Que jugó Todo el campeonato De titular Complatense No pero yo Yo digo con Boca En Boca ¿Cuántos minutos jugó? Eso es lo que te quiero decir Usted no sabe Tentando un jugador Un pibe Por eso se levantó Los pies Es que Tabor es bueno O sea Pero qué sé yo ¿Por quién lo pones Hoy en día? A Medina no lo podés sacar A X no lo No lo podés sacar Si me vas a elegir Entre Bullaude Y coso Prefiero Bullaude Para vos Para mí el Corobarco Está bien La prensa Un lujito que tira Bueno Obvio que eso lo inflan Pero eso lo hacen Con todos los pibes Hoy en día Con Echeverry También lo hacen Con Boca y River Con Boca y River Con cualquiera Yo nunca escuché Nada de Beli Si es un jugadorazo No pero No le inflaban Pero porque El chabón no tiraba Lujo El chabón ganaba arriba Y era un buen 9 Pero no te tiraba El Egrino está en el Milan Y nadie dijo nada Que está en el Milan Ey pero el Egrino es tu jugador Pero Pelegrino tiraba a Caño Hacía cosas así Me entendés Eso es lo que te quiero decir No No tiraba a Caño Los Pelegrinos son central De la puta madre Conoce Beli No tiraba a Caño O era un 9 Un killer Sobre todo De cabeza Buenanote Buenanote no lo vi jugar Buenanote qué Buenanote no lo vi jugar O sea no lo Hay que tomar muy poco tiempo Que se fue ya el Brighton En el Brighton Lo vi muy poco Lo vi muy poco en el Brighton Pero acá Los partidos que jugó La rompió O sea El chabón jugaba un poco mal Qué sé yo Pero eso igual Fue la dirección Pero igual te digo Cualquier jugador Lo van a inflar Hasta independiente Si va a salir un crack Independiente También lo van a inflar O en Racing Cualquier club Y por hace cuantos No sale un jugador bueno Pero qué sé yo Ponele Yo lo que voy a decir Comarco es Muy buen jugador Tengo que ir Vendámoslo ahora Porque se está apagonizando El chabón Ya está con una trola Ya tiene sondeo de Europa O sea vale Que es el jugador más caro El fútbol argentino O ponerle mirada A Campa Campa si hubiese estado En Boca Y hubiese dicho En el torneo Que hubiese hecho Bueno con Central Hubiese estado En la portada En todos lados Ah sí Eso no te lo voy a discutir Es así Obvio Es el tema que Boca y River Venden más Sobre todo Boca Sobre todo Boca Es la plata Pero sobre todo Sobre todo te vende Mucho más Boca O sea Aparte Es una época en la historia Que Boca nunca destacó Por sacar pibes Pero eso siempre fue River Y ahora está haciendo lo contrario Ahora está haciendo River Comparando jugadores Jugadores Y Boca sacando pibes Ahora está haciendo como La historia del revés Por así decirlo Porque ahora vos te das cuenta O sea Un pibes que ahora Que sacó a River Es Echeverry Bueno Julián y Enzo Pero qué sé yo Después Vos ves el equipo de River ahora Y son 3, 4 chabones De más de 30 años Más 6 chabones de más de 30 años Un pibes o dos Como mucho Encima uno que A uno de los pibes Lo ponen en una posición En la que no juega Entonces es posible Es el problema que pasa con Echeverry Y Echeverry Echeverry Yo si soy Echeverry Me voy a la mierda Lo quiere el City creo ¿Eh? Creo que lo quiere el City Sí Supuestamente lo quiere el City 25 millones Ah también faltaba Beltrán Beltrán se fue a la Fiorentina Buen jugador Pero Beltrán no es crack O sea no es Julián o Enzo No pero Lo dejo a ver Es más Beltrán para mí Termina volviendo a River En cualquier momento Porque En la Fiorentina Creo que no le está yendo tan bien O sea para mí Beltrán termina Y te digo Montiel va a voler a River También Montiel en cualquier momento Vuelve Montiel era bueno Pero que se yo Nunca se sentó en Europa Tipo en el Sevilla El titular era En el Sevilla El titular era otro Que encima es uno de los Máximos ídolos Del Sevilla O sea como Andá a sentar Al máximo ídolos del Sevilla Viste Que se sentó Montiel ahí No va a ganar puesto Le va a traer El Nottingham Forest Y en el Nottingham Forest Tampoco está muy asentado Para mí va a terminar Volviendo a Sudamérica Seguramente ¿Y yo cómo tiene? ¿28? No Montiel tiene No Montiel 25 Tiene como 26 25 Má Menos 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 Pero que tiene Montiel Tan chico eh Si no es No es grande Montiel A ver 26 tiene 26 Está joven O sea No es No es un Tipazo re grande Pero Ha sido obvio Es joven Es joven Pero bueno Si soy Echeverry Igual ahora Hoy posta Me voy a la concha Pero ¿Por qué? O sea Si soy Echeverry O Roberto Cualquiera de los dos Te digo eh Agustín Roberto Alta no No Roberto es buenísimo Es muy bueno Si soy Echeverry Mueve la mierda Porque de Michelle En la Sudis ¿Qué fue su Suena de su Patrick Alemania Patrick Alemania Pero todos los partidos O gol O sea Todos los partidos Fue el máximo goleador De Argentina Junto a Echeverry Si soy Echeverry Mueve la mierda ¿Por qué? Porque de Michelle Lo sigue prefiriendo Lanzini Que para mí Lanzini es un burro Es que ¿Sabés cuál es el problema De los jugadores Que vienen de Europa? Vienen al fútbol Argentino pensando Que es como La Liga de Arabia ¿Me entendés? Que no Y acá tiene que tragar Con los dos pies Si hace falta Es físico O sea No es Arabia esto ¿Me entendés? Es difícil el fútbol Argentino Aunque no parezca Entonces eso Para mí le pasó Parecido con Cavani Para mí le pasó Eso a Cavani Cuando vino el Tano de Rossi Incluso un poco también O sea Y si Hasta si viese Messi O sea Messi igual es Messi ¿No? Pero Yo creo que No sé A Di María Por ejemplo Le va a costar Porque se va a tener que adaptar Al fútbol argentino Porque no es lo mismo Que Europa Amigo Di María Es Di María Ya sé Pero Juan A Di María Lo van a ir a cagar A patadas Eso es lo que te quiero decir Sí amigo Cosa que en Europa No le pasa tanto Sí Le van a poner una patada A Di María Dale Sí dale boludo No lo van a hacer Vos corría Ahora Di María jugando Copa Argentina ¿Qué te pensás Que no lo van a ir a romper Boludo? Amigo Lo tocan a Di María Y es el quilombo Que se arma Se arma quilombo Pero va en el partido No Nacho Lo funan por todos lados Al jugador ¿Qué te pensás Que no lo van a ir a romper Amigo Amigo Le fueron a romper A Ronaldinho En una semifinal De Copa Libertadores Boludo Creo que lo van a ir a romper Boludo Di María Puede venir cualquiera Acá que siempre hay Un loco de la cabeza Que va a intentar romperla Para mí Le pasó a Lanzini Pero Lanzini Para mí es un desastre Porque para el chabón Era suplente En el Weham O sea No viene a ganar La conferencia Flaco No jugaba ni de titular Jugaba un partido Cada dos meses ¿Me entendés? Tipo No me podés Eso decían que era mejor Que Cavani Lo peor que me acuerdo Que estaba el debate De qué refuerzo era mejor Lanzini o Cavani La pregunta es ¿Quién es el peor? La pregunta es ¿Quién hizo esa comparación? No sé ¿Quién fue el pelotudo Que hizo esa comparación? Porque posta Ninguno lo rindió O sea Y yo por eso te digo Si soy Echeverrimo de la mierda Porque por muy mal Que juegue Lanzini Lo prefiere poner a Lanzini Porque Porque jerarquía Porque esa pelotude De la jerarquía O a Nacho Fernández Que para mí Nacho Fernández Es bueno Pero ya por el tema de edad No Lo tenía que sentar un poco Y si soy Roberto también Porque mirá si Me voy a tener que aguantar Tener a Salomón Rondón Por encima mí Igual ahora Rondón se va Pero Borja Para mí Borja Tampoco es un 9% titular Para River Yo lo dije siempre Ahora va a ser Borja Pero o sea Yo te digo la apuesta Cuando estaba Beltrán Borja como suponente Estaba bien Pero Borja para mí No es un 9% titular en River Es un chabón Que en las malas Se te esconde Ese es el problema Primeramente Y justamente el 9 El 9 justamente No se te puede esconder O sea El 9 es lo que El que más te tiene que hacer La épica para mí Vos mirá el partido Contra Sporting Cristal Erró un penal Pero fácil El penal también Y River tuvo suerte Que no se quedó afuera Porque Llegaba a perder Contra Fluminense Y se iban Y te digo A Borja hoy lo odiarían Después igual se ponen En octavo Y también Borja Ró uno También me acuerdo Pero para mí Ni Borja ni Rondón Estaban para ser El 9 titular de River ¿Qué crees que te diga? El tema acá ¿Sabes cuál es el problema De Roberto? Ahora seguramente Demichelli va a pedir un 9 Para el tema de quién Que seguramente Demichelli va a pedir un 9 No lo va a poner a Roberto Ni en pedo ¿Quién es Roberto, amigo? Roberto El Asensión Sub-17 ¿Cómo se llamaba el 9? No me acuerdo el nombre Agustín Roberto ¿Qué es Roberto? No sé quién es El Asensión Sub-17, Juan Ahora te dicen Decime Bueno, si quién es El Asensión Sub-17 Buscó una foto en Google Boludo, qué sé yo Que en el Mundial Del Asensión Sub-17 Hizo un Toro Portillo Gol y lo rompió 5 goles Y fue el máximo goleador Junto a Chéver Pero voto, o sea Ahora Demichelli Seguramente para enero Va a pedir un 9 Para que tenga peleador O sea No lo van a poner a Roberto Yo si soy Roberto También me voy a la concha De la lora, boludo Porque justamente River Nacho tiene 17 años Igual, boludo O sea River históricamente Es a capide, boludo ¿Qué crees que te diga? Nacho, 17 años Vamos a la camiseta de River Si el pibe la rompe ¿Por qué no? Si el pibe la rompe ¿Por qué no? No, amigo No Lo agarra a Susi Y lo parte al medio Boludo Bueno, listo Que dejaron el banco 10 años Hasta que tenga 24 años No, boludo Esperá hasta los 19 Andá poniéndolo a poco ¿Cómo lo vas a mandar a titular? Bueno, tengo que titular Así obvio Primero empezá a mandándolo a poco Pero si ya el pibe Te mete a gober todos los partidos Mándalo a titular, boludo Eso es lo que te quiero decir Pero No te olvides que le estás metiendo A la gente Tiene 17 años Yo sé, ahora sí Pero yo digo ahora No le estás metiendo goles Yo lo que quiero decir es Que de Miche O sea, a ver Por mí que sea así Porque cagan la carrera al pibe Bueno, no le perjudica a Boca Pero si yo soy de Miche Lies Ponele que traen otro 9 Bueno El 9 ese Borja suplente Pero cada tanto Meteelo al pibe A ver No lo dejés Un año plantado Como le hicieron a Bocelli, boludo Porque el pibe viene a ganar El mundial sub-20, boludo Meteelo a poco En los partidos O sea, vos vas a poner a Funes Mori Que Bosta vino desastroso de México Por encima de ese pibe, boludo Mirá, nosotros en la final Que jugamos contra Lo marcó muy bien a Campa Y eso que no hay su posición Lo mandaron de 4 Encima que jugó lateral derecho El primero A Campa O sea, no lo marcó a Nicolás Morgantini Nicolás Nicolás Morgantini Se comió en dos pan a Campa No, 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 no Chau El Chaberry yo ya lo mandaría a titular Para mí ya está listo O sea, si el Chabón ya Le rompió con la selección Tipo, mirá si le va a costar Con gozo, boludo Ahora, Roberto Y sí, metelo Cada tanto Y sí, bueno Si el Chaberry no está Para mandarlo de titular Bueno Lo metés, pero lo metés Y suplente todos los partidos O sea, bueno O cada tanto un partido No, pero Pero mandalo Lo suplente bastante seguido Porque ahora si lo tenés Tres meses Calentando la silla Bueno No te sirve nada Lo estás quemando al pibe Bien Gracias.